Vamos a ver Fuerte muchachos Aquí está la salida El chorro de Tora Le mete cintura Se llama Grabo de Ovo El chorro de Ovo Ayúdenle por favor Grabo de Ovo Y el chorro de Tora Ha caído su mano Y una vez chico Fuerte Aquí está la salida Todo el terreno de hormigas La hormiga y el todo el terreno Solito Se va al saco de oro Ayúdenle por favor Todo el terreno de hormigas La hormiga de pollas Ayúdenle Prepara los chicas Se llama terrible Es el terrible de los temibles Fuerte en la salida Aquí está la salida Aquí está el terrible de los temibles No te va a castigar Ayúdenle 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 muchachos Ayúdenle Terrible de los temibles Señoras y señores Vamos a ver Señoras y señores No le pierda Puerta que está la salida Orgullo de mi pobre Doña de Jalisco Aguanta mi hermano Aguanta vaya Sigue apoyando Ayúdenle Ayúdenle por favor Ayúdenle para médico Para médico Para médico Para médico Para médico Le pisa la cabeza Aquí viene Aquí viene Listo Señoras y señores Puerta la salida Este es el rey escorpión Ahí está el rey escorpión Ayúdenle Ayúdenle por favor Corre la muchacha Échale payaso Ese se llama rey escorpión Pollo de Ponsitlana Ayúdenle por favor Señoras y señores Terminó la jugada Terminó la batalla Godínez Otros 500 Vamos a ver Señoras y señores Puerta que está la salida Cruz Pinema De Colima Se llama el centenario Ayúdenle Que está en problema Ayúdenle Que está en problema Ayúdenle Que está en problema Ayúdenle Señoras y señores Terminó Vamos a ver muchachos Listos a los que quiero pasar Listos a Por el rey escorpión Muchachos Hoy está la salida Tejano Y el rey escorpión Rey escorpión Y el tejano Se va En todo lo que sea problema Tejano De los temines Venga Pollo Aquí viene Recién La vigía Puerta muchachos Aquí está la salida Aquí está Pantera Aquí está Martín Martín La pantera Aquí está Mara Si se va Alentando la camara La Pantera Y el Martín El Martín La pantera Haciendo Haciendo El grande La verdad Vamos a ver Cuidado 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 Ahí está la salida, se llama Sanguinerio, Sanguinerio y el Piojo, el hombre que aguanta, soporta, se levanta bonito, ahí está el Sanguinerio, ahí está el Piojo de Chilonga Humana, el hombre peleando, aguantando, venga, venga el público, así es, el Piojo se va, el Piojo sigue peleando, se llama Sanguinerio, los temibles de Pedro Castañeda. Ay, señoras y señores, Piojo de Chilonga Humana, vamos a ver, vamos a ver, señoras y señores, el resultado le ha gustado al público, el resultado le ha gustado a este público maravilloso, y al final de cuentas, es lo que el día de hoy la ganadería viene buscando, brindar un espectáculo para todos ustedes. Vamos a ver, Piojo, Piojo de Bulmán, cuidado Chilonga, regálame el aplauso, el Chilonga, Rick de la Hacienda, alto muchacho, aquí está la salida, avión al avante, la banca montona. Oh, 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 oh ¡Gracias!